temprano en la mañana septiembre 25 un poco de café y un poco de agua y me doy cuenta que tengo film sin revelar y decidí revelar fotos tenía productos de c41 y saqué mis cosas para preparar los químicos y pongo a calentar el agua a su temperatura designada luego que el agua destilada estaba caliente empezamos con el dealer y aquí un poco de sección de breaking down y esperamos a que los químicos se calienten a la temperatura necesaria y empezar la revelación como siempre el developer primero tres minutos y medio y si el proceso me encanta me obliga a tomarme el tiempo para ver la foto y aquí vemos a tío con una mala experiencia que tuvo pero aquí está mi parte vamos a escanearla mi novia Raquel alquiló un B&B que parecía un complejo pero hey se pasó bien y aquí está Otto y Raquel nos fuimos de party pa'l weekend y ya sir mira que bello wow y supongo que lleguéramos a las 3 pero llegamos a las 8 so y si esta es como esta fue la más azul que quedó traté de arreglarla no sé qué le pasó pero tengo conmigo la minolta tengo conmigo la minolta maximum 40 hundred es ahí y mira lo que le estaba contando que parece que es un complejo esto están todos pegados pero esa es la razón la cual no ven mucho de complejo no quería me sentía raro y ahí tenemos al Otto tratando de salir y lo lleva afuera su primera experiencia en el exterior en el exterior y y ¡Suscríbete al canal! Y como tal, esta última fue la más que me gustó de todas, saqué otras más, pero they're make the car, esta me gusta el contraste que tiene. El próximo día fuimos a ver a Isaac Álvarez, tenía un show en Cabra Tostá, Mayagüez, y aquí un poco de su música. Y estas fotos que saqué de Isaac, supone que sean a color, pero en blanco y negro se veían mucho mejor. Y esto me encantó tanto el motion blur que tienen, de ellos moviéndose junto a la música. Aquí tenemos al barista, yo dije déjame sacar una foto bien cool, y está aguantando una botella de agua, no salió como quería. Aquí el cafecito de ellos, excelente café. Y aquí la mesa con los artículos de Isaac. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.